Christian Schuch, representante de UNICEF México, señaló que aún en tiempos de austeridad debe mantenerse la inversión en la infancia y señaló que ésta debe ser equitativa, eficiente, efectiva, transparente y sostenible. Al participar en la inauguración del Seminario Internacional hacia una mejor inversión en la infancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se realiza en la Ciudad de México, Schuch afirmó que América Latina sigue siendo la región más desigual en el mundo, con altos niveles de pobreza y una desaceleración económica. Aún en tiempos de crisis económica, la inversión en la infancia solo se puede recortar como último recurso, después de considerar todas las demás posibilidades de recortes y blindando en particular la inversión en la infancia con mayor desventaja. Solo así, un país alcanzará mejor crecimiento económico y bienestar social en el mediano y largo plazo. Garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible debe ser prioridades para todos los países de la región. Alertó que de no considerarse la inversión en la niñez en el momento de definir estrategias, difícilmente se podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados para 2030. Durante dos días, el Seminario Internacional hacia una mejor inversión en la infancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será el escenario para que funcionarios, sociedad civil y personal de organismos internacionales de más de 20 países de América Latina intercambien experiencias y conocimientos en materia de inversión en la niñez. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.